Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Las series de Star Wars no paran Masters, porque sabemos bien que se estrenarán 3 series del Filoniverse que están entrelazadas, como lo es la serie de Ahsoka y Skeleton Crew, que suceden en la misma línea del tiempo como spin-offs del Mandalorian y su temporada 3 que también está en puerta Masters. Y claro, ya sabemos que la serie de Ahsoka nos llevará por esa búsqueda de la Togruta y Sabine Wren hacia el espacio desconocido por el caballero Jedi Ezra Bridger, quien se perdió junto con el gran Almirante Throne, algo que se planteó desde el final de Rebels y que ya se ha explorado en el Mandalorian y que se tocará en la serie de Ahsoka como un tema central, inclusive hasta reinterpretando el final de Rebels como ya lo hemos visto en fotos del Setmasters. Pero también la serie de Skeleton Crew irá a la par y se entrelazará con Ahsoka, siguiendo pues a un grupo de niños perdidos junto con su mentor Jude Law en una nave tratando de volver a su casa. No obstante, Masters, estas dos series están más entrelazadas de lo que nos imaginamos, y justo recientemente la excelente fuente que es Making Star Wars mediante Jason Ward en su sitio nos tiró un santo bombazo sobre estas dos series. Una filtración pues que nos confirma muchas cosas que veremos en ambas series, que nos da mucho contexto y carnita de los personajes y las tramas que estas dos series compartirán. Dos series pues que veremos a lo largo del 2023 en eso que llamamos como el Filoniverse. Y sí, Masters, esta filtración está verdaderamente para volarse la cabeza y nos da mucho contexto de lo que pasará en la serie de Ahsoka, y también parte de lo que pasa con actores claves como Ezra y Throne, y cómo esto juega en esta nueva era de Star Wars en las series. Así que antes de entrar en los detalles jugosos, debo advertirles que hablaremos de masivos spoilers sobre la serie de Ahsoka y Skeleton Crew, para que tengan mucho cuidado en la parte siguiente. Ok, Masters, aquí hay que aclarar que en todo esto Making Star Wars lo maneja como un gran rumor, y también trata de conectar todas las piezas de la narrativa con todo lo que ha escuchado de sus propias fuentes. Aunque aquí con esto pues Jason Ward aclara que hay algunos detalles turbios en la trama de la serie de Ahsoka y Skeleton Crew, que aún no son tan claros del todo, pero que también pues ha podido verificar algunos. Inclusive esta fuente nos proporciona algunas fotos de la producción de estas series allá en California. Y claro, no está de más recordarles el excelente récord que tienen filtraciones Jason Wardmasters, un personaje pues que filtró mucho de lo que sucedió en la serie de Obi-Wan Kenobi, o está claro también las tramas de las secuelas. Pero entre lo más interesante que nos menciona esta fuente, es que todo hace parecer en las series de Ahsoka y Skeleton Crew, como si ambas estuvieran preparando para un gran suceso inesperado dentro de la galaxia de Star Wars, algo pues que nunca habíamos visto. Pero también todo hace parecer, Masters, que al haberse rodado al mismo tiempo en California con estas dos series de Ahsoka y Skeleton Crew, que estas dos no solo comparten tramas, sino también personajes y cameos y las dos se están abonando en un relato mucho más amplio. No nos olvidemos que ya se nos confirmó desde el final del 2020 por Kathleen Kennedy y Lucasfilm que todas las series spin-off en esa línea del tiempo como lo es el Mandalorian, Libro de Boba, Ahsoka o Skeleton Crew, todas estas pues tendrían un mega evento climático que las uniría, dándole pues mucha más cohesión a la trama. Pero ahora aquí es mucho más claro, según Making Star Wars, que las series de Ahsoka y Skeleton Crew están contando un relato y una problemática mucho más amplia y similar, pero al mismo tiempo expandiendo la fuerza y sobre todo expandiendo la galaxia de Star Wars con nuevos sitios y nuevas ideas. Todo claro de la mano de Favreau y Filoni a Kimasters, y parece que esta expansión será mucho más masiva de lo que pensamos, así que síganme aquí, ya que la fuente nos explica que en el set de Skeleton Crew ha visto algunas cosas que son muy reveladoras, unas pues que hacen mucho sentido con lo que vamos a hablar aquí, y se nos menciona aquí una parte de una inmensa nave que está en tierra y que será complementada mediante CGI. Pero curiosamente esta nave está alrededor de unos árboles terroríficos como los que se ve en las fotos, y aparentemente esto pues formaría parte de una región inexplorada del espacio. Pero de acuerdo a la fuente Masters, todo parece indicar que tanto Skeleton Crew como Ahsoka comparten espacios y locaciones, y hasta a veces es difícil diferenciar qué rayos se está filmando ahí en Manhattan Beach en California, pese a las múltiples fotos de exteriores que tenemos. No obstante, un detalle que es verdaderamente masivo y que une las dos series Masters es que Making Star Wars cree que la Noyeda y Ahsoka Tano no solo estará como protagonista en su serie, sino que aparecerá prominentemente también en la serie de Skeleton Crew, como ya vimos que pasó en el Mandalorian y en el libro de Boba Fett gracias al flamante genio de Dave Filoni y Jon Favreau. Filoni y Favreau son mis pastores, nada me faltará. Y ojo, porque la fuente nos dice que tiene conocimiento que Ahsoka aparece en esta serie como un cameo invitado en un cierto momento, pero inclusive especula un poco más conectando los puntos, diciendo que hay insinuaciones muy fuertes a que la togruta está en la serie de Skeleton Crew mucho más presente de lo que pensamos, y sobre todo moviendo detalles claves de la trama en su investigación, haciendo con esto claro doblemente sexy la serie de Skeleton Crew, de la cual muy poco sabíamos hasta ahora Masters, más que de la presencia del reconocido actor Jude Law y de una tripulación de niños perdidos junto con él. Pero ahora podemos dimensionar que estos personajes se cruzarán con Ahsoka y que también la presencia de usuarios de la fuerza será notable en ambas series, algo que desde luego nos eleva el hype. Y aquí Masters es donde todo se une con la trama de la propia serie de Ahsoka, dándonos mucho más contexto de qué rayos pasó con Ezra, Bridger y Thrawn tras el final de Rebels, algo pues que también tiene que ver sobre lo que está investigando Ahsoka después en Skeleton Crew, ya que la fuente nos confirma varias cosas jugosas. Por un lado, Megan Star Wars acaba con los rumores y confirma así que el mismísimo actor Lars Mikkelsen será el actor live-action de Thrawn en la serie de Ahsoka y que también tendrá su reconocida piel azul y ojos rojizos, siendo en realidad Lars otro actor que vuelve de las series animadas porque recordemos que él interpretó la voz de Thrawn en inglés en Rebels, tal cual pues como pasó con Bo-Katan Chris y Katie Sackhoff en el pasado. Pero según se explica, lo más revelador de lo que sucedió con Thrawn y Ezra tras el final de Rebels más de nueve años atrás, es que ellos dos tras su viaje con los Purgills terminaron en una zona del espacio que la fuente define como el nuevo más allá o el nuevo espacio. Y se explica que esta región pues es una zona completamente nueva e inexplorada del universo de Star Wars y que incluso difiere de lo que hemos tenido ya en los libros y cómics. Es pues totalmente un libro en blanco. Pero también se explica que esta región inexplorada de la galaxia siente y usa la fuerza de forma muy distinta a como lo han hecho otras historias de Star Wars en el pasado. Así que esto nos demuestra pues que en su búsqueda por Ezra Pritchard, Ahsoka descubrirá cosas que nunca había conocido en su vida. Y esto a su vez pues conectará con la serie de Skeleton Crew. Pero esto sin duda, Masters, es muy interesante porque nos demuestra con algo tangible que Filón y Favreau nos tienen preparado en sus series una razón muy verosímil para que Ezra y Thrawn no hayan vuelto a la galaxia conocida después de una larga década tras creérseles perdidos. Sobre todo pues en el caso del Jedi porque nunca volvió. Pero también esto nos demuestra que estos dos creativos en estas dos series distintas estarán expandiendo de una enorme manera la forma tan distinta de percibir o definir la fuerza. Y justo con esto dicho, la cosa aquí se pone mucho más interesante conectando con cosas que conocemos como Clone Wars y las hermanas de la noche. Ya que según se explica por la fuente, todos los usuarios que usan magia en el universo de Star Wars que hemos visto antes proceden pues de este mismo lugar lejano e inexplorado del espacio. Y justo con esto, Jason Ward se refiere como un ejemplo de este tipo de usuarios que usan magia tal cual como las Nightsisters que vimos en Clone Wars o Jedi Fallen Order. Esto claro, en aquellas series mediante las ya fallecidas la madre Talzin o Azak Ventress o incluso una de las pocas supervivientes de las hermanas de la noche como lo fue la hermana Merry. Y ojo, no nos olvidemos que Ventress muere en la novela canónica de Disípulo Oscuro, esto a las manos del Conde Dooku poco antes del final de The Clone Wars. Y ella muere pues frente a su amado Quinlan Boss. No obstante, la fuente cree que las actrices si van a Zagno y Diana Lino Santo en la serie de Ahsoka pues son una especie de Nightsisters o también las llama como Lightsisters que vienen de esa región del espacio y que todas ellas pues usan magia. Pero también se nos dice pues que este lugar específico del espacio se exploraría mucho más en la serie de Skeleton Crew. Ahsoka pues solo abriría la caja de Pandora. Y ojo, Masters, no nos olvidemos que a Diana Lino Santo ya la vimos en el Mandalorian 2 porque ella es Morgan Elsbeth y se enfrentó con Ahsoka Tano. Así que en realidad si lo pensamos así hay mucho que no se nos dijo a Cuadro en el Mandalorian 2 para guardar la sorpresa en ese momento cuando Ahsoka venció a Morgan Elsbeth preguntándole sobre dónde rayos está Thrawn porque hay todo un misterio ahí. Sobre todo uno relacionado al espacio salvaje y usuarios de la fuerza. Y de ahí pues hace mucho sentido que Ahsoka Tano comience a investigar esto en su serie y que también aparezca y que aparentemente investigue toda esta nueva zona del espacio desconocido pero esto ya en Skeleton Crew. Y ojo que hasta esto podría implicar como una especulación responsable de mi parte que Ahsoka tenga múltiples combates con usuarios de la fuerza que son Nightsisters. Pero también el enorme hecho que haya toda una región del espacio con usuarios de la fuerza que usan y entienden la fuerza de forma muy distinta a los Jedi o los Sith muy probablemente también nos revele mucho de por qué no hemos sabido más de Ezra Bridger en años o inclusive también de la propia Ahsoka o hasta de otros personajes en la época de las secuelas. Pero claro Masters no nos adelantemos ya que justo Jason Ward Masters nos da contexto de cómo esto también conecta de una forma muy interesante en Skeleton Crew mediante el personaje mentor que será Jude Law y esos cuatro niños que están perdidos en su nave ya que según se explica el personaje de Jude Law será algo así como el maestro en una misión de campo de estos cuatro niños que son coprotagonistas en Skeleton Crew siguiendo también una temática en esta serie muy de la película de los ochentas de Goonies. Pero lo doblemente interesante de esto es que cuando los niños del Skeleton Crew acaben literalmente perdidos en el espacio en esa región tan particular nosotros como la audiencia también estaremos tan perdidos como ellos y es aquí pues donde toda la narrativa de esta serie comienza a aportar mucha nueva carnita y nuevos elementos en la saga ya que yendo a esta parte del espacio junto con estos niños la mayor parte de nuestro conocimiento previo del universo de Star Wars será irrelevante ya que no solo veremos ahí una nueva forma de entender la fuerza en esa misma línea del tiempo del Mandalorian y la serie de Ahsoka sino que en realidad también se nos dice que veremos un nuevo universo con sitios que jamás hemos visto en la saga de Star Wars así que también con esto pues la fuente nos recuerda que no esperemos ver sitios o planetas conocidos en la serie de Skeleton Crew ya que no nos olvidemos que estos niños junto con Yutlo que será su mentor solo estarán intentando volver a su casa mientras vemos cómo exploran ese universo totalmente nuevo y ojo que ya se nos había explicado que esta serie pues sería como para un público más joven algo así pues como si fuera un Stranger Things en el espacio pero aquí Making Star Wars entra en otros rumores que ha escuchado que son un poco más densos ya que según explica los conceptos que aborde la serie de Skeleton Crew tendrán una repercusión directa en la cuarta temporada de El Mandalorian una pues que aún no se filma pero que está corroborada por Jon Favreau no obstante las fuentes de toda esta filtración dan por hecho este cruce de dos series así que quizás lo que encuentre esa tripulación de niños en esa galaxia inexplorada como una especie de gran amenaza termine por repercutir en la trama de Dean Jaren o que incluso pues los personajes de Skeleton Crew terminen por cruzarse con El Mandalorian así que si lo pensamos así Masters en realidad hace mucho sentido que El Mandalorian 4 que ya está confirmada si se termine por filmar en el próximo 2023 como hemos escuchado ya por varias fuentes en el pasado y que así pues El Mandalorian 4 sea una de las series que veamos en la parte tardía del 2024 cuando esté lista ya que no nos olvidemos que El Mandalorian 3, Ahsoka y Skeleton Crew nos contarán todas pues una parte novedosa de la historia previamente en el 2023 todas pues en la misma línea del tiempo del Philoniverse y ojo que en un segundo artículo Makin Starwood nos dice que básicamente la tripulación del Skeleton Crew está en un viaje de campo escolar con su maestro que es Jude Law de ahí pues que haga sentido que él sea el mentor de estos niños y aparentemente en ese viaje pues sería cuando se pierden pero aparentemente también ellos en su nave se toparían con distintos piratas alienígenas porque también se nos informa que habrá varias razas de aliens muy conocidas en esta serie como diversos Rodianos, Clatoonians, Mon Calamaris o hasta Wikwaves y la fuente cree que es muy posible que uno de ellos sea el famoso pirata Hondo Onaka que vimos en Rebels y Clone Wars porque esta fuente informa pues que este pirata hasta tenía gogles en una foto que vio pero ojo Jason Ward se informa que no está 100% seguro de que sea Hondo Onaka el que aparezca en Skeleton Crew sin embargo Masters la esperanza ahí queda y finalmente en todo esto sobre la serie de Ahsoka y Skeleton Crew en realidad parecen que en su trama ocultan una cierta vibra de la trilogía de Throne de Timothy San pero ahora Throne a diferencia de lo que pasó en Legends potencialmente estaría aliado con usuarios de la fuerza que usan magia de lugares desconocidos ahí pues el hecho tan importante que Throne no haya vuelto en tantos largos años porque es bastante claro si me lo preguntan a mí que está preparando una gran arma de guerra como lo vimos ya en su industrialización del mundo de Corvus donde estaba justamente la magistrada Morgan Elsbeth en el Mandalorian 2 todo esto de la industrialización que vimos en Corvus tiene unas vibras muy similares a lo que vimos visualmente en el planeta lozal de Ezra Bridger pero lo mejor de esto pues es que ahora sabemos que Morgan Elsbeth viene de esa parte desconocida del espacio y que también tienen poderes y ojo Masters aquí es muy importante mencionar que Makin Star Wars trata de unir ciertos puntos como una especulación responsable en lo que nos dice no necesariamente pues quiere decir que todo vaya a suceder así como les digo porque no conocemos toda la historia aún pero si se nos explica por esta fuente que nadie le ha mencionado nada sobre unos Grisk o unos alienígenas de otra galaxia tipo Yusambon que invadan esta galaxia como pasa por ejemplo con los Grisk pero solamente en las regiones desconocidas en las novelas de Throne pero aquí pues tratando de unir los puntos la fuente sugiere que el gran almirante Throne al haber reconstruido su poder tras 10 largos años en ese lugar seguramente será pues una enorme amenaza para la nueva república tal y como pasó en las historias de Legends con su flota katana poniendo en jaque a Luke, a Leia y a todos nuestros héroes así que ahora en el canon actual cuando Throne regrese con nuevos aliados usando magia de lugares desconocidos la galaxia civilizada de nuevo estará en un enorme peligro no nos olvidemos tampoco que en esos mismos tiempos Mon Modma como canciller de la nueva república con tal de salvaguardar la paz promovió un enorme desarme en toda la galaxia prácticamente ya no teniendo flotas militares de ahí también que la primera orden 25 años después tomara tan fácil la galaxia años después en las secuelas pero también ya sabiendo de la propia voz de Jon Favreau que estas series nos darán parte del origen de la primera orden no sería para nada raro pues que veamos el comienzo de una gran amenaza con un Throne invadiendo y esto claro únicamente lo digo como una especulación pero sin duda Master es lo que encuentran Ahsoka Tano y Sabine Ren en sus viajes junto con el Skeleton Crew será vital en dos seres distintas para definir el destino de la fuerza y de toda una galaxia y más ahora sabiendo que Ahsoka también ampliará sus investigaciones justo en la otra serie tras que concluya la suya que protagoniza y ojo que esto deja muchas cosas abiertas sobre el destino de Ezra Bridger que aún no es del todo claro pero que sabemos pues que aparecerá mediante el actor Iman Sfandi así que esto nos dice que tras que concluya la serie de Ahsoka su trama personal y su investigación no estará del todo cerrada porque inclusive si esto también conectará con el Mandalorian 4 más delante puede ser que la Nueva República sí se llegue a ver invadida y que hasta más delante tengan que recurrir a ciertos mandalorianos ahora que los veremos estando unificados en la temporada 3 mediante su mundo de Mandalore vaya Master si nos fijamos en todo esto las cosas entre estas múltiples series comienzan a estar interconectadas poco a poco y comienzan a tener sentido estos cameos y todos estos hilos narrativos y ojo que inclusive la fuente señala en su especulación que esta potencial invasión del gran almirante Throne podría ser con una versión reinterpretada de la flota katana de Legends que recordemos que en aquella historia usó clones pero en este caso Masters esa flota que dirija a Throne podría tener usuarios mágicos dirigiéndola como Night Sisters que sabemos también que pueden revivir muertos con su magia como tal cual lo vimos en Clone Wars en estos arcos creados por Dave Filoni y George Lucas así que inclusive puede ser que esa flota sea operada por no muertos como ya lo vimos pues en todo este diferente contenido de Star Wars cambiando a los clones de Legends por no muertos pero esto inclusive podría hacer mucho sentido si analizamos también el título de la serie de Skeleton Crew o sea la tripulación esqueleto en español porque puede ser que el propio título de esta serie nos dé una terrorífica pista de una cierta flota levantada por no muertos todo pues en un gran complot para invadir la galaxia orquestado por el mejor villano que es el gran almirante Throne Masters y por último también no hay que olvidarnos que las fuentes oficiales ya nos dijeron que ciertas cosas de la serie cancelada de Rangers de la Nueva República serían reinterpretadas en las tramas de otras series del Philoniverse y justo aquí el insider Jason Ward se pregunta si todo este contexto de una potencial invasión y de usuarios de la fuerza misteriosos con poderes raros que si acaso todo esto era parte de lo que íbamos a ver en la serie de Rangers para así ver mediante los ojos de ciertos pilotos o ciertos soldados de la Nueva República como todos ellos pues mientras cuidaban sus fronteras como ya lo vimos que hacían en el Mandalorian todos ellos pues terminaban por cruzarse o escuchar rumores de ciertas fuerzas no muertas o con poderes misteriosos más allá de sus fronteras como una gran amenaza y esto en realidad Masters parece tener mucho sentido y conectar las cosas y sobre todo lo digo ya teniendo contexto de lo que estará planteando en conjunto la serie de Ahsoka y Skeleton Crew mediante esta amenaza potencial de usuarios mágicos ligados también a Thrawn así que sin duda si me lo preguntan a mí esto eleva mucho las expectativas y el nivel de conflicto de lo que veremos en estas series del Philoniverse porque también ya sabemos que todas estas series colisionarán en un gran conflicto climático como ya nos confirmó Lucasfilm así que ahora estamos mucho más cerca que nunca de descubrir cuál rayo será y parece que este conflicto pues sería mucho más gordo de lo que pensábamos pero si también te interesa ver otra gigante filtración de la serie de Diacolite esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras y recuerde nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la sombra del imperio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!